Efectivamente Orlando, 1200 metros, salieron al combate participantes, lenta la salida para Alondra Michelle, que es en el último lugar, rápidamente toma el control del evento Money Royal con Osis Martínez, abre un cuerpo de diferencia, viene atacando para el segundo Moon Caribbean, en el tercero Indiana Time, del primero al tercero hay dos cuerpos, en el cuarto la batalladora, en el quinto Rosita Lady, seguidamente Sabrinita con Rimfaxis, a continuación Conchita Dancer, se queda ahí en el penúltimo Lady, El último lugar para Alondra Michelle, aproximadamente a 10 cuerpos, pasan el primer cuarto de milla en 24 segundos clavados, el comando lo mantiene Money Royal con Osis Martínez, tres cuerpos en la delantera para el segundo adelanta Indiana Time con el aprendiz Jonathan León que intenta descontar terreno, afuera lo hace la tordilla la batalladora para el tercero con Ender Graciel, cuando giran el codo, entran el emocionante recta Money Royal, mantiene el comando con En el tercero con tres cuerpos, en el segundo la batalladora, en el tercero quedó Indiana Time, en los últimos 125 la batalladora, ensaya una atropellada tremenda con Ender Graciel, se defiende Money Royal, al frente Money Royal, la batalladora se coloca al medio cuerpo, en final dramático, sí, la psiquitrilló la batalladura con Ender Graciel Luego, Money Royal con Cheetah Dancer, la yegua Indiana Time ahí, en posiciones sin referencia a Alondra Michelle, la número uno Sabrinita, luego vemos a Lady Pianis, Rosita Lady, Ring Faxi, el último lugar para Moon Caribbean La hija de Wonderful Queen, la batalladora de la estuchamos